Háblanos sobre esta actividad este día en el Parque Central de Villanueva, Cortés. Bueno, el día de hoy estamos en la conmemoración del día de la lucha de la solidaridad de los pacientes con VIH-Sida. Estamos participando en esta jornada aquí en el Parque Central, hablando acerca sobre las actividades que se están realizando en los programas de VIH-Sida, atención al paciente. Nosotros como parte del Centro de Salud José Inés Rápalo, estamos haciéndonos presentes acá, dando atención, vamos a estar vacunando, entregando condones a los pacientes, dando consejería y hablando sobre la prevención de esta enfermedad de VIH-Sida. La Comisión de Salud Municipal también presente en esta importante actividad. Sí, nosotros como Comisión de Salud Municipal siempre tratamos de estar presentes en todas las actividades que se refieren a la salud en el municipio. Y este día que es tan importante que se conmemora, el día de la solidaridad con las personas viviendo con VIH-Sida positivos, nosotros queremos dar una mano y colaborar siempre con lo que es salud. Estamos siendo solidarios, atendiendo todo lo que es salud. Y en este caso, pues, siendo nosotros tomados de la mano con esta gente que desafortunadamente viven con una enfermedad tan grosera como es el VIH. Con vida, Villanueva, haciéndose presente. Así es, Douglas, pues gracias. Es una actividad que está programada dentro de nuestro plan de trabajo. Y gracias al apoyo de la Comisión de Salud, el Seguro Social, el Centro de Salud, y las diferentes instituciones que nos hicieron presentes en esta actividad, ¿verdad? Conmemorando el Día de la Solidaridad hacia las personas viviendo con VIH. Nosotros estamos con el apoyo al paciente VIH, con los beneficiarios y los asegurados. Le damos lo que es las embarazadas, las dos pruebas también. Y luego todos los que hay con VIH positivo se mandan al calle San Pedro Azula a su respectivo seguimiento.